Champions Club está del Valle del Cauca, Nicol Larraondo Escobar, Salomé Salinas, Balanta de Club José María Córdoba y Chiara Luz Vázquez de Pipinilla, del Atlántico. Esta toma espectacular también que nos brinda de la cordillera, aquí llegando y bajándola hasta la pista en línea de salida en el Gran Prix Patinaje de Velocidad Neiva, Vida y Paz. Chiara Luz Vázquez, esa niña barranquillera es muy veloz, lo mismo que Nicol Larraondo, vamos a ver, es una serie muy pareja porque ahí está Salomé Salinas, que también es muy fuerte, María Paula Cárdenas, pero para mí Chiara Luz Vázquez tiene uno de los dos puestos en la final. Ya abre el camino, vamos a mirar, se va acomodando ahora en el primer lugar, Salomé Salinas, Balanta, es de Club José María Córdoba, la de Casco Blanco, la identificamos allí. Va buscando el paso también la de Champions Club, la de José María Córdoba de Antioquia, Salomé Salinas. Esto no hay nada definido, se abre la de Buga un poquito, viene también con el 84, Chiara Luz Vázquez, que lo había mencionado, Don Anselmo del Cristo Quiroz, ya suena la campana, entramos a la línea de meta, efectivamente, uy, se abrió, la del Valle se quiere meter ahí, María Paula Cárdenas va a tomar, ya se apodera del primer lugar en línea de contrameta, esto va a ser de infarto, Don Erich Fraus, gracias, muy amable, ahora sí me voy a este nuevamente, toca aquí y allá, en los dos lados, pero ¿qué hacemos Don Erich en los dos lados? En los dos lados, sí señor, viene la de Buga para cruzar efectivamente con el 62, se metía allí, venía cruzando María Paula Cárdenas, de Buga el primer lugar, y se metía con el 180, Andrea Herrera Herrera de Pro Escape, Angelique Arango Terraza, también de Santander, Magdalena, y me hace acordar usted del Cúcuta Deportivo. No, 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 bueno, abren ya el camino Natalia, Milena Montero Castillo de Pegasos Élite, gracias Luchito, ese sentimiento no se pierde, eso se lleva la sangre también, el rojo y negro, dice la canción de Guayacán, no llores por él, él no se lo merece. Bueno, Pegasos Élite, abre el camino. ¿Y en qué grupo quedó el Cúcuta? Estamos en patinaje en este momento en el Grand Prix, se estamos observando ya, en el mismo de Junior y Tolima, bueno, ya se abre el camino, Pegasos que va buscando, cuando suena la campana, se quedaron las dos de Santander, ya se está metiendo, esto está para complicarsele ahí un poquito del camino, para la de Santander, querían meterse, las dos se han quedado, vamos a ver si en el embalaje final se meten, pero Pegasos, marca el paso, mucha atención que va a cruzar Pegasos por línea de meta, se abría también la de Samarious Club, sí, se metió la de Samarious, se metió la de Pegasos, nada que hacer para Pro Sky en esta serie, cruzaban por línea de meta, miren el saludo a esta imagen, brillante que se mantiene con el 2-17.